In the morning it comes, heaven sent a hurricane Not a trace of the sun, but I don't even run from rain Beating out of my chest, my heart is holding on to you Si conocieron acá y se fueron juntos al hombre Si Ahí te dice que yo una vez le abrí la puerta a mi casa porque yo no lo registré Claro, pero eso para mi nunca pasó, dicen que sí, pero bueno Y se acuerda Si Después fue a esa vez, a esa familiar conoció toda la familia Y ella nos manejaba tranquilo después ¡Ay no! Lo importante es que pudieron llegar hasta acá, viviendo lejos de los afectos también, ¿no? Construyeron un vínculo fuerte Lo único que marca, como les decía recién, que cambia el estado civil, ¿no? Y es jugarse por entero esta parte que tiene Y creo que es más que importante Mostrar entre toda la sociedad que se están eligiendo Pero ustedes saben que esto es una construcción diaria Que se tienen que seguir eligiendo como han hecho hasta ahora En definitiva es seguir creciendo juntos Y más allá de que cada uno tenga proyectos propios Individuales entre tener un sueño y un proyecto a compartir Así que, bueno, les deseo que sigan disfrutando la vida juntos Que conserven el buen humor porque es parte fundamental Y que en definitiva disfruten Les voy a pasar a tomar el conseguimiento Les voy a pedir que separen uno frente al otro Podés llorar, igual estás linda y no se te corrió la conciencia Sebastián Nicolás Fernández Y le agradezco ¿Acepta por esposo a Carolina Estefan de Tripa? Sí, acepto Muy bien Carolina Estefan de Tripa ¿Acepta por esposo a Sebastián Nicolás Fernández? Sí, acepto Es el poema de un beso ¡Bien! ¡Bien! Por el poder que me consigue el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Los que han vividos en matrimonio Acá está la libreta ¡Bien! 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 Forever I'm yours, forever I do I get to love you I get to love you If you're gonna die, gotta ride or die We'll be ramble through with me Stealing towards the sun, like a shot from guns Living in a fantasy Stars burn white, we're dancing in the moonlight So I'll drive till dawn with not a care in the world And girl, your smile shines brighter than the night sky So I'll drive till dawn with not a care in the world Cause with you by my side, I gotta ride or die We'll be ramble through with me Stealing towards the sun, like a shot from guns Living in a fantasy Cause with you by my side, I gotta ride or die I gotta ride or die ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!